Durante el viernes anterior, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, en conjunto con diferentes autoridades, realizó el corte de cinta e inauguración de las bodegas climatizadas en Pérez Celedón, que pertenecen al Consejo Nacional de Producción. Luego de esas actividades, surgieron cuestionamientos, entre ellos del diputado Ariel Robles, que dijo que no se sumó a la gira y cuestionó que ya este proyecto había sido inaugurado en el pasado, esto por medio de su página en Facebook. Precisamente tras el tema, buscamos la posición de Rogis Bermúdez, quien fue el anterior presidente del Consejo Nacional de Producción, para aclarar el tema. El dirigente mencionó que el 4 de febrero de 2022, Casa Presidencial dio a conocer este comunicado de prensa titulado Región Norte y Brunca, CNP inauguran bodegas climatizadas para abastecimiento de granos básicos. Este comunicado va de la mano con la actividad que se llevó a cabo el 4 de febrero del año pasado, específicamente en Guatuso. Ahí se realizó el corte de cinta sobre lo que indica la inauguración de ambas bodegas. El proyecto de las bodegas climatizadas era un solo proyecto con dos bodegas climatizadas, una en Guatuso y la otra en Pérez Celedón. Las dos eran un solo presupuesto que se consiguió con FODESAF, con otra parte del CNP, se hizo todo un proceso de planificación, contratación y desarrollo de las obras y en febrero esas bodegas estaban terminadas. ¿Qué fue lo que hicimos? Se hizo una visita de cortesía a la de Guatuso y en el caso de las dos se envió un comunicado de prensa desde Casa Presidencial indicando que las bodegas climatizadas, el proyecto de las dos bodegas climatizadas estaba finalizado. O sea, ya ese proyecto estaba listo. El expresidente del CNP indicó que ambas bodegas estaban listas hace un año y criticó a Adolfo Ramírez, ahora presidente de la institución, quien era el coordinador y subgerente de desarrollo agropecuario, quien estuvo al frente del proyecto y les dijo que ya estaba listo. Esto porque luego de un año, hasta este jueves de la semana pasada, se empezaron a utilizar estas bodegas en el cantón generaleño. Lo que entiendo ahí es que las bodegas no podían utilizarse a pesar de que estaban listas y entregadas porque había que hacerle una cometida a la electricidad, o sea, cambiarle la electricidad o hacer algo, pero ya sí querían asfaltar la calle o querían cambiar el posteado de la luz o querían, o sea, pues claro, por supuesto que va a atrasar la obra, pero ya la obra como tal, las bodegas climatizadas estaban listas y el comunicado de prensa, al menos de ellos, entonces hay que reclamarle a Adolfo Ramírez, que es el hoy presidente ejecutivo, que era el coordinador, el subgerente de desarrollo agropecuario, que estuvo al frente de esas bodegas, que dijo sí, se puede hacer la publicación para que se entreguen las bodegas en febrero del 2022. Bermúdez mencionó que estaba de lleno en la campaña política en febrero del año pasado, y afirma que se evitó visitar la zona en ese momento para evitar cuestionamientos. Se hizo una inauguración, digamos una visita de cortesía, donde se contemplaba el proyecto, recuerden que el proyecto eran dos, un solo proyecto con dos plantas en diferentes ubicaciones, dos cosas, una se hizo una visita a la zona de Huatuzo, a la planta de Huatuzo, y ahí se hizo todo un acto de participación, donde estuvo Adolfo, estuvo alguna gente de los productores, y todo lo demás, ¿verdad? Y en el caso de la zona sur, había un detalle aquí muy importante, estábamos en plena campaña política y este servidor estaba de candidato a una diputación por San José y principalmente de Pérez Celedón. Entonces, una de las razones que no se hizo una visita a Pérez Celedón fue para que no se dijera que se estaba haciendo favorecimiento o se estaba haciendo campaña en favor de una persona específicamente. El expresidente del CNP dijo que las bodegas tanto de Huatuzo como la de Pérez Celedón eran un solo proyecto. Gracias. 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 Gracias.